Hola a todos, bienvenidos de vuelta a otra reacción Hoy voy a estar reaccionando a Lo busqué de Leonardo Alejandra, voy a decir Ángela y Majo Aguilar, ¿Macho? No, Majo, Majo Aguilar, ¿ok? Me pidieron esta reacción Bueno, sí, me pidieron este video Y aquí estoy Para que como están viendo por primera vez me llamo Evelyn Este es mi canal, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar de una vez Ya había reaccionado a Ángela Aguilar Pero el video lo bloquearon, así que lo tuve que sacar de YouTube Y lo puse en Patreon La que reaccioné de ella, por si se pregunta, es la llorona ¿Ok? Pero vamos a reaccionar Espero que no lo vayan a bloquear Si lo están viendo es porque no lo bloquearon Y si no lo están viendo es porque lo bloquearon Ahora, si el sonido no se escucha bien O si lo tuve que cortar es porque lo bloquearon Y quiero, la verdad es que quiero que lo vean en el video, ¿ok? Pero bueno, vamos a empezar de una vez No se olviden de suscribirse y darle a me gusta a este video si les gustó ¡Es un super chico! Lo llevan en la sangre acá Lo llevan en la sangre Y encontré pedazos de mi alma Desangrándose No le importó Buscar doctor O alguna curación Ok, esto Supongo obviamente Que son hermanos, Aguilar La familia Aguilar Nacieron para eso Para tener esa voz Y para cantar con esa Miren a la más pequeña, Ángela Obviamente tiene su año 2015 Estaba más chica Y con más razón Canta con unas emociones Con unos sentimientos increíbles El niño, voy a decir que niño Porque es pequeño Y miren la voz que tiene Increíble, hermosa voz Y la más grande supongo Increíble Vamos a continuar Esa es la emoción Con la que ellos cantan Esa es guau De la cama Y encontré Pedazos de mi alma Desangrándose No le importó Buscar doctor O alguna curación Pa' que no muriera De amor De pena Murió De pena Murió No lo encontré Pedazos de mi alma Desangrándose No le importó Buscar doctor O alguna curación Pa' que no muriera De amor De pena Murió Me encanta su voz Me encanta la teto que tiene Me encanta la teto que tiene De pena Murió Muah Muah Y lo busqué Y lo busqué Y encontré Y lo busqué Y lo busqué Y lo busqué Como de si najas No uno ni dos Salieron que cantan bien, los tres directamente Son... Por ahí la más grande tenía o tendrá actualmente mi edad Pero los otros dos son chicos No es solo el que sea un chico Porque es un chico y se van a cantar Si no es como las emociones que le ponen La pasión que le ponen, los sentimientos que le ponen a la canción A tan temprana edad Cantar así Yo personalmente creo que hay que nacer con eso Creo que te tiene que gustar bastante la música Porque como digo, a veces cantan Los jóvenes cantan, sí, tienen linda voz y todo Pero no le ponen esa pasión Digamos como Ángela estaba cantando ¿Vieron? Y así los tres Pero me hago digamos más énfasis en la más chica Porque me encanta como se expresaba en el video Como cantaba Como se dejaba llevar por la música ¿Entienden? Wow, cuánto talento De verdad Ahora sí voy a ser honesta En el sentido de que No es Que tengan Digamos Una voz Wow Como ¿Cómo que le pongo de ejemplo? Esas que suben de voz así Tienen unos rangos vocales increíbles Dicho eso Y aunque sea así Tienen unas voces Los tres Súper únicas Hermosas Y con tanta pasión Que es lo que lo hace único a los tres Me encantó la verdad Me encantó la canción Me encantó como la cantaron Y sus voces se complementaron tan bien Me quedó todo tan bien Y sus voces sí me encantan No es digamos La típica Voz repetitiva Que siempre encuentran en la industria Cada uno tiene No sé Si se fijan Le prestan atención Cada uno tiene como su Su Toque único No sé De verdad que le deben de prestar atención A mí me encantó Voy a dejar el enlace En la descripción En los comentarios Para que lo vayan a ver Aquellos que no Digamos No han visto el video O le interese Prestarle más atención No solo escucharla ¿Entienden? Súper linda la canción Me encantó Muy tierno Pero bueno Déjenme saber Qué a ustedes les pareció mi reacción Qué les pareció el video Si digamos Están de acuerdo Con lo que yo dije Si es así No se olviden de suscribirse Dale a me gusta este video Y espero verlo en otra reacción Si quieren me pueden recomendar Más de ellos Me encantaría seguir reaccionando a ellos Y bueno Espero verlo en mi próxima reacción Hasta la próxima Y no se olviden de suscribirse Adiós Y no se olviden de suscribirse